Bueno, ya hablando de lo que nos atañe, que va a ser este partido ante Corinthians, ¿cómo se han preparado? ¿Cómo llega Patriotas para este encuentro? Un duelo histórico para aquí, para la ciudad de Tunja y también para Patriotas. Sí, como decís, es muy importante para nosotros, para todo Boyacá, para el club, es algo histórico, bueno, recibir acá a Corinthians, uno de los mejores equipos de Brasil. Así que nada, estamos con toda la esperanza de que se puede hacer historia y vamos a tratar de hoy sacar un buen resultado porque sería lo mejor. ¿Cómo se le puede ganar a este Corinthians? ¿Cuál va a ser la clave? Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, aprovechar nuestros juegos, aprovechar nuestra casa, nuestra altura. A ellos les va a costar acá en la altura y bueno, como todo equipo brasileño, hay que hacerlo correr acá, hay que jugar fuerte y bueno, tratar de, como te digo, de poder llevarnos una victoria hoy. Usted, usted que viene del llano, ¿cuánto tiempo tarda un cuerpo en acostumbrarse, en jugar un partido en el más alto rendimiento si no está acostumbrado? Sí, en mi caso es diferente, al ser arquero se trabaja diferente, la verdad que a mí me costó mucho, bueno, fueron 15 días más o menos de adaptación, pero como te digo, no sé, bien, la verdad como un jugador que tiene que correr, tiene que correr mucho y la verdad que uno mira a sus compañeros a veces y lo que corren adentro de la cancha es increíble. Sobre todo porque en los primeros minutos se habla de que es donde menos pega la altura, los primeros minutos, pero al final del encuentro es donde ya un equipo que está acostumbrado puede entrar a rematar. Sí, yo creo que los primeros 10 son también clave porque el agua ahí es más difícil, después uno como que se adapta un poquito más y, como decís, en el segundo tiempo el cuerpo se vuelve a cansar y es difícil jugarlo. ¿Sería importante para usted llevarse algún tipo de ventaja, si sea un gol, dos goles sería ya espectacular para ir a jugar allí en Brasil? Sí, yo creo que cualquier resultado que sea una victoria, tratando de dejar el cero atrás, uno a cero, bueno, sí, obviamente que si se puede hacer más goles, va a ser favorable para nosotros, pero como te digo, una victoria sería buena. ¿Cómo fue la pretemporada? ¿Cómo se han ido acostumbrando a los pocos nuevos compañeros que han llegado pero que van a sumar, como Rafa Roballo? ¿Cómo ha seguido este acoplamiento del equipo de este Patriota de segundo semestre? Bien, bien, la verdad que, bueno, Rafa ya lo conocen ustedes, un jugador que nos va a sumar mucho a nosotros en su experiencia, en su calidad, así que por suerte lo tenemos acá y, bueno, después también llegaron otros compañeros que creo que nos van a dar una mano importante. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias. Gracias, desearle que lleve ese cero en el marco propio, que va a ser muy importante para que Patriota siga con opciones de seguir en esta Copa. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, como decía, esperemos sacar una victoria.